Y bueno, estamos aquí con Didier, el número 4, que el día de hoy se volvió el número 1. Didier, platícanos, ¿cómo sentiste esta primera fecha 1 y 2 aquí en Veracruz, en Coetzalán? Y platícanos tu experiencia el día de hoy. Pues la verdad, súper contento de haber regresado al Campeonato Nacional. Me encanta correr el campeonato, así que yo feliz. Y bueno, la verdad es que una carrera súper complicada, muy técnica, muchísima piedra. La ruta fue muy dura. Igual la temperatura no ayuda mucho, ¿no? Pero contento de haber acabado al 100. Mi moto perfecta, yo perfecto, así que contento con eso. Y bueno, tocaron pruebas muy técnicas, pero nos fue bastante bien. El día sábado que me llevé al primer lugar y al parecer creo que hoy también. Así que contento. Excelente. Oye, este 2023 Didier, ¿qué tiene en mente en el tema del enduro? Pues, primero que nada, seguir corriendo Nacional del enduro. Si logramos llegar a nosotros otro campeonato, yo, bueno, es un objetivo que tengo. Pero sobre todo, la idea de este año es correr el Mundial de Hard Enduro. Que son siete fechas alrededor de todo el mundo. Así que, bueno, es un objetivo bastante grande. Y ojalá lo logremos cumplir. Excelente. Pues yo creo que con tu constancia, con tu experiencia, con todo lo que ya te aplica súper bien en tu moto, yo creo que la vas a librar súper chido. Las mejores vibras, mucho éxito para este año. Y va, ¿algo más que quieras agregar? No, pues muchísimas gracias a todos los que apoyaron, a Sherco, a Red Bull, que gracias yo estoy aquí, y bueno, a la familia, obviamente. Y a ustedes que están aquí, pues, grabando todo el campeonato. Perfecto. Pues muchísimas gracias y mucho éxito. Continuamos.